Las autoridades de la unidad educativa Eustaquio Méndez denunciaron que en esta escuela se contaba con 131 computadoras que fueron prestadas mediante contrato a los padres de familia con el compromiso de devolución para el beneficio de los estudiantes. Sin embargo, 27 de ellos no los entregaron aún, perjudicando a otros niños y adolescentes que no pueden acceder a estos equipos durante la gestión que recién inicia. El año pasado, debido a un acuerdo que hemos llegado con la alcaldía, la dirección distrital, los directores que son depositarios de dichos dispositivos, se ha procedido al préstamo temporal, se ha firmado un documento en el que estipulaba la devolución de dichas computadoras a la finalización de la gestión. Muchos padres lo han hecho, pero una mayoría también no lo ha hecho. No es un problema solamente en la ciudad de Eustaquio Méndez, sino de varias unidades educativas. Ahora, al iniciarse las clases virtuales, muchos papás están solicitando nuevamente el préstamo, pero no lo podemos hacer porque primero tenemos que subsanar lo de la gestión anterior y fundamentalmente recuperar esas computadoras. Lamentablemente es lo que ocurre cuando uno quiere hacer acciones de apoyo, de solidaridad y generosidad, pero hay papás que no entienden que pese a haber firmado un compromiso de devolución, no lo hacen. El mensaje que están dando estos papás a sus hijos es, firmen compromisos y hagan lo que ustedes quieran, no lo cumplan. Esa es nuestra preocupación. En ese sentido, señaló que se remitirá la carta correspondiente al gobierno municipal, a fin de que se inicie el proceso legal en contra de los padres de familia que incumplieron el contrato. Ahora, lo que vamos a hacer es enviar una nota al municipio, porque dice en la parte final, en caso de no devolución, la alcaldía tomará las acciones legales que corresponden. Y vamos a pedir eso, que hagan una acción legal, porque ya es una buena vez que los papás aprendan a respetar la normativa que existe. Si están inscritos, el tema es que tienen que devolver, tal vez revisarlos, actualizarlos y volver a prestar los mismos. Nosotros hemos recibido las computadoras, les hemos puesto el nombre, y si este año hay que prestar, les vamos a dar las mismas computadoras. Es sencillo, pero no lo entienden los papás.